No, no, no Tu amor grandioso es sin falla para mí Tu cruz me habla de tu gran amor Y nadie vio ni escucho ni corazón sabrá Cuán grande y cuán bello eres tú Bello Señor de amor Bello Señor de amor Bello Señor mi ser cantará Tu poder y gloria Dios Los cielos llenan amor Y nadie sobra el cielo de tu amor Lo bello de tu majestad Despierta el canto en mí Maravilloso y bello eres tú Bello Señor de amor Bello Señor de adoro Bello Señor mi ser cantará Bello Señor de amor Bello Señor de adoro Bello Señor mi ser cantará Abriste mis ojos al ver tu poder Mi vida tu amor capturó Pues nada hay aquí tan hermoso como tú Abriste mis ojos al ver tu poder Mi vida tu amor capturó Pues nada hay aquí tan hermoso como tú Bello Señor de adoro Bello Señor de adoro Bello Señor mi ser cantará Bello Señor mi ser cantará Mi ser debe cantar Mi ser debe cantar Mi ser debe cantar Bello Señor de adoro Bello Señor Bello Señor Bello Señor de adoro Queremos conocerte cada día más Cada día más Cada día más Te anhelamos Jesús Te anhelamos El Espíritu de Dios Está en este lugar Te anhelamos Jesús Anhelo conocerte Espíritu Santo Anhelo siempre estar Cerca de Ti Mas yo sé que he fallado Tu presencia descuidado Ven y limpia Todo lo que hay en mí Anhelo Anhelo conocerte Espíritu Santo Que sea un canto de verdad Que sea un canto de verdad Anhelo siempre estar Cerca de Ti Mas yo sé que he fallado Tu presencia descuidado Ven y limpia Todo lo que hay en mí Como paloma con tu gracia Hoy desciende Como aceite derramado Un germen Como fuerte de agua viva Saciar mi ser Llama del fuego Ven y purificame Como paloma con tu gracia Hoy desciende Como aceite derramado Un germen Como puente de agua viva Saciar mi ser Llama del fuego Ven y purificame Espíritu Santo Anhelo Conocerte Espíritu Santo Anhelo Siempre estar Cerca de Ti Espíritu de Dios Mas yo sé que he fallado Tu presencia descuidado Tu presencia descuidado Ven y limpia Todo lo que hay en mí Como paloma con tu gracia Hoy desciende Como aceite derramado Un germen Si fuera tu aceite Que no hubiera Como fuerte de agua viva Saciar mi ser Llama del fuego Ven y purificame Como paloma con tu gracia Hoy desciende Como aceite derramado Como aceite derramado Un germen Como fuente Como fuente de agua viva Saciar mi ser Llama del fuego Ven y purificame Llama del fuego Llama del fuego Ven y purificame Llama del fuego Llama del fuego Llama del fuego Ven y purificame Purificanos Aleluya Te adoramos Te adoramos Jesús Te adoramos Jesús Como la lluvia se derrama De la montaña hacia el mar He derramado hoy Mi vida Buscándote con ansias Aquel que ama mi alma Sobre alas de palomas Sobre alas de querubés Ven y cuéntale que le amo Que yo por él me muero Por el desespero Sobre alas de palomas Sobre alas de querubés Ven y cuéntale que le amo Que yo por él me muero 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 Sobre alas de querubés Sobre alas de querubés Ven y cuéntale que le amo Que yo por él me muero 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 Cuéntale que te amable Este es mi deseo Estar en tu presencia Me presento ante ti Con mi corazón sincero Señor Sacrificio soy Que arda tu fuego en mí Santo, Santo Toda la tierra está llena de tu gloria Con gloria te doy honra Señor tú eres digno de recibir adoración Santo, Santo Toda la tierra está llena de tu gloria Gloria Yo te doy honra Tú eres digno Señor De recibir la adoración Por eso te adoro a ti Bendito tu nombre Señor Recibe esta adoración Que suba como olor fragante Cuán hermoso es Adorarte Señor Este es mi deseo Estar en tu presencia Me presento ante ti Con mi corazón Dispuesto Señor Sacrificio soy Que arda tu fuego en mi Cuán hermoso Cuán hermoso es Sacrificio Sacrificio soy Que arda tu fuego en mi Gloria Gloria Yo te doy honra Señor 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 tú eres digno De recibir adoración Santo 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 Señor Toda la tierra Está llena De tu gloria Señor Todos tienen que hablarte Señor De tu gloria De tu gloria De tu gloria Santo 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 Toda la tierra Está llena De tu gloria De tu gloria Santo 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 Toda la tierra Está llena De tu gloria De tu gloria Toda tu creación Señor Te tiene que adorar De tu gloria Porque solo tú Eres digno Y adoro Señor He prometido servirte Todos los días de mi vida Y pase lo que pase Venga lo que venga Seguiré adelante Porque mi mirada Está puesta en ti Jesús Dios He decidido servirte hasta el final De tu lado De tu lado De tu lado No me apartaré De tu lado Así me cueste la vida No te dejaré Señor Eres todo para mí Jesús Jesús Y pase lo que pase No te dejaré Señor No te dejaré Señor Venga lo que venga No me rendiré Pase lo que pase No te dejaré Señor No te dejaré Señor No te dejaré Señor Venga lo que venga No me rendiré En la vida hay circunstancias difíciles que vamos a pasar Pero que cosas Pero que cosas no puedes separar del amor de Cristo Si hemos puesto nuestra confianza sigamos adelante Perseveremos En las luchas y en las pruebas En las adversidades Y todo lo que se pueda levantar en Cristo somos más que vencedores He prometido servirte hasta el final De tu lado No me apartaré Señor Así me cueste la vida No te dejaré Eres todo para mí Jesús Y pase lo que pase No te dejaré Señor Venga lo que venga No me rendiré Pase lo que pase No te dejaré Señor Venga lo que venga Venga lo que venga No me rendiré Pase lo que pase No te dejaré Señor Venga lo que venga No me rendiré Seguiré adelante Señor Peleando la buena batalla de la fe Si tú mi hermano, estás pasando tiempo de prueba, de luchas No te rindas Si no sigue adelante, como un buen soldado Que no se rinde frente a las circunstancias Si no que peleas con las armas que Cristo nos ha dado Levanta tus manos, levanta tu voz, dile Pase lo que pase, no te dejaré, Señor Venga lo que venga, no me rendiré Pase lo que pase, no te dejaré, Señor Venga lo que venga, no me rendiré Puedes decir de todo tu corazón, Señor Voy a cumplir esa promesa hasta el final Porque muchas veces hemos hecho muchas promesas a Dios Y no lo hemos cumplido Si tú le has hecho al Señor muchas promesas Si no lo has cumplido, puedes decirle, Señor Voy a levantarme a cumplir lo que yo te dije un día Y seguiré adelante a pesar de que puedan venir pruebas y luchas Porque yo sé que tú estás conmigo para ayudarme Que Dios te bendiga Tres veces santo Tú eres digno de adoración Digno de toda honra Los veinticuatro ancianos se postran delante de ti Para darte honra, para darte adoración Y hoy doblego mi corazón Para adorarte, oh Dios Con todas las fuerzas de mi alma Adoro al que está sentado en el trono Al que vive por toda la eternidad Yo te adoro, Señor Adoro al que está sentado en el trono Al que vive por toda la eternidad Tú eres santo Soberano Mi Dios todopoderoso Y todo lo que existe es por tu poder Bendito eres mi Dios Te adoraré Y todo lo que existe es por tu poder Bendito eres mi Dios Te adoraré Tú eres santo Soberano Dios todopoderoso Tú eres santo Soberano Mi Dios todopoderoso Señor Tú eres santo Soberano 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 Mi Dios todopoderoso Mi Dios todopoderoso Señor 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 Tú eres santo Soberano Señor Mi Dios todopoderoso Tú eres santo Soberano Mi Dios todopoderoso Mi Dios todopoderoso Mi Dios todopoderoso ¿Dónde están ¿Dónde están aquellos verdaderos adoradores Que derraman su alma delante de su presencia? Un verdadero adorador Un verdadero adorador Adorador En espíritu y en verdad En espíritu y en verdad En espíritu y en verdad Porque en este tiempo se están acabando Porque en este tiempo se están acabando Aquellos que se rinden con todo el corazón Yo quiero ser Señor Un verdadero adorador Que sea de todo Todo, todo Pueda rendir todo mi ser Que no lo haga en la emoción Ni tampoco en la carne Sino En espíritu y en verdad Tu serás Que no lo haga en la carne Ojalá Con lo haga en la carne En espíritu y en verdad En espíritu y en verdad Espe grandios Nuestro Mi Dios En el corazón Espegados Espegados Cualquier Ojalá Espegados Espegados Señor, tú eres mi alfarero Y por tus manos quiero ser formado Que tu presencia habite en mí Quiero tener un corazón distinto Señor Tú eres mi alfarero Y por tus manos quiero ser formado Que tu presencia habite en mí Quiero tener un corazón distinto Cámbiame y renuédame Quiero tener en mi pecho un corazón distinto Señor Cámbiame y transfórmame Quiero sentir en mi pecho un corazón distinto Señor Solamente tú Señor puedes darme un corazón distinto Solamente tú puedes darme un corazón de carne que pueda tener sentimientos Cámbiame Señor Cámbiame Señor Cámbiame Señor Forma mi carácter Forma mi vida Soy como barro Tú eres mi alfarero Yo quiero ser formado por ti Señor Señor Tú eres mi alfarero Tú eres mi alfarero Cámbiame Señor Cámbiame Señor Cámbiame y renuédame Cámbiame Señor Y quiero sentir en mi pecho un corazón distinto Y quiero sentir en mi pecho un corazón distinto Señor Y sentir tu presencia en todo mi ser Y vivir para ti Oh mi Señor Cámbiame y renuédame Quiero sentir en mi pecho un corazón distinto Señor Cámbiame y renuédame Quiero sentir en mi pecho un corazón distinto Señor Ahí del Señor quiero tener en mi pecho un corazón distinto Ya no un corazón que guarda rencor Ya no un corazón lleno de resentimiento Sino un corazón que sepa amar Un corazón que sepa perdonar Un corazón que tenga misericordia Un corazón limpio Un corazón limpio y puro Déjame y renuédame Déjate formar en mi pecho un corazón distinto Señor Cámbiame y transformar en mi pecho un corazón distinto Señor Cámbiame y transformar en mi pecho un corazón distinto Señor Para que puedan andar en mis mandamientos dice el Señor en su palabra Dios cambia el corazón Él nos da un corazón distinto Para que podamos andar en su voluntad Porque cuando nuestro corazón es cambiado Cambiarán nuestras actitudes Cambiarán nuestra manera de vivir No apaguéis el Espíritu dice la palabra de Dios En estos tiempos difíciles que vivimos Muchos altares se han apagado Y otros se están apagando cada día La iglesia se ha divorciado con el Espíritu Santo Es por ello que hay conformismo Es por ello que hay frialdad y tibieza El cristiano solamente podrá tener una vida victoriosa Cuando se llena del poder del Espíritu Santo El apóstol Pablo dijo Ser llenos del Espíritu Es un mandamiento La cual hoy en este tiempo Se ha olvidado Hoy necesitamos volver a arder en el fuego del Espíritu Los pastores necesitan volver Al altar a buscar llenarse de la presencia de Dios Los ministerios de alabanza necesitan Llenarse del poder del Espíritu Santo El Espíritu Santo es el director del Espíritu Santo El que toma el control de todo lo que se hace ¿Cómo están nuestros corazones? ¿Cómo está tu corazón en este momento? ¿Cómo está el fuego en tu vida? ¿Estás avivando ese fuego en tu corazón o se ha apagado? Medita un momento Medita un momento Medita ahí un segundo No te vengo a decir ¿Cuánto tiempo tienes como cristiano? Pero si quisiera preguntarte ¿Estás lleno de ese poder de lo alto? ¿Estás lleno de ese fuego? Anhelas su presencia cada día El salmista David decía Como el siervo brama por las corrientes de aguas Así clamo por ti, oh Dios del alma mía En este momento puedes pedir adiós Y decirle Necesito nuevamente que mi altar vuelva A encenderse Vuelva a arder Ese fuego de tu Espíritu Vuelva ahora mi corazón Ven a este lugar Ven a este lugar Santo Espíritu de Dios Está abierto mi corazón Ven a este lugar Ven a este lugar Santo Espíritu de Dios Ven a este lugar Ven a este lugar Ven a este lugar Santo Espíritu de Dios Ven a este lugar Puedes levantar Puedes levantar tus manos Cerrar tu vista Y decirle al Espíritu Santo Está abierto mi corazón Ven a este lugar Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo Ven, Apodérate de mí Ven, Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo Enciende el altar Enciende el altar De mi corazón Enciende el altar Espíritu Santo De los corazones Necesitamos Necesitamos ser avivados Necesitamos de tu presencia Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo Ven a este lugar Ven a este lugar Santo Espíritu de Dios Está abierto mi corazón Ven a este lugar Ven a este lugar Santo Espíritu de Dios Ven a este lugar, ay, dile con todo tu corazón O ven sobre mi vida, dignifícame, restáurame Oh, ven, Espíritu Santo Oh, ven, apodérate de mí Oh, ven, Espíritu Santo Oh, ven, enciende el altar de mi corazón Oh, ven, Señor Enciende el altar de mi corazón Quiero arder, quiero arder en tu presencia Por eso te abro mi corazón Oh, ven, Espíritu Santo Oh, ven, apodérate de mí Oh, ven, Espíritu Santo Oh, ven, enciende el altar de mi corazón El Señor dijo estas palabras a la iglesia de Éfeso Pero tengo contra ti que has dejado ese primer amor Dejar ese primer amor es perder esa íntima comunión con Él Es enfriarse espiritualmente Es el tiempo donde esperamos la venida del Señor Su palabra nos habla Que en los posteros tiempos Por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos se enfriará Las vírgenes insensatas También nos muestran la Escritura Que tuvieron un problema Que no tenían aceite No tenían aceite El aceite es un símbolo del Espíritu Santo Hoy son pocos los hombres y mujeres Que buscan a Dios de todo corazón Pero necesitamos ser avivados Por tu Espíritu, por tu presencia No nos conformemos Necesitamos ver la maravilla de Dios en este tiempo Oh, sí, Señor Enciende el fuego, Señor Yo intercedo por aquellos que están escuchando esta adoración Enciende el fuego de tu Espíritu En cada corazón Levanta tus manos ahí donde estás Y ábrele tu corazón y el Espíritu Santo Enciende el fuego en mi corazón Y recibe más de tu presencia Recibe ese fuego de lo alto Recibe esa presencia maravillosa Ay, llénate 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 del Espíritu Santo Como ríos de agua viva Józame en todo tu ser Se va ahora Se va ahora el desanimo Se va ahora el conformismo Se va ahora todo lo que está impidiendo tu vida Para que puedas adorarte Se va ahora en el nombre de Jesús Y viene la fortaleza de lo alto Porque Él da fuerza al cansado Y multiplica sus fuerzas Aquel que no tiene ninguna Oh, sí, Señor Derrama tu poder Derrama tu gracia Restaura la vida Padre con tu presencia Y tu Espíritu nuevamente vuelva Señor, a tomar el control De tu iglesia De tus cielos En este triángulo, Señor En estos tiempos peligrosos En estos tiempos difíciles Que necesitamos de ti, Señor Oh, gracias Cuidemos su presencia en nuestras vidas No lo apaguemos No lo contristemos Si no, no vivemos El fuego de Dios en nuestras vidas cada día Jesús Llegaste a mi vida Cuando más te necesitaba Cuán difícil es vivir lejos de ti, Señor Que hubiera sido de mi vida Si no te hubiera conocido Cuando necesitaba amor Tú me diste, Señor Cuando mi vida no tenía esperanza Llegaste tú Llegaste tú con tu luz Y me alumbraste En la oscuridad Cuando mi vida no valía nada De mi vida Una luz Una luz Una luz de esperanza Con sus brazos llenos de amor Mi Jesús Mi Jesús Te mostraste a mí Y se mostró A pesar de mi condición Salvándome En la oscuridad Cuando estaba encadenada En el pecado La oscuridad En la oscuridad Y se mostró Livre el amor Y ahora puedo decir, agradecido, porque fue grande lo que hiciste por mí, aún no tengo felicidad en mi corazón. Feliz, amante, tu amor fue tan grande, tu amor, que me surgiste con verdad de amor, soy feliz, ahora es tu amor. Los mil despreciables de mundo, Dios escogió para avergonzar a los sábados y entendidos, no importa cual sea tu condición, el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tal vez tú puedas decir, para mí no hay esperanza, y es marcado por la culpa en tu corazón. En la oscuridad, ahí llegaste mi vida, una luz, un deber, un saldo de esperanza. Eres todo mi Señor, mi Jesús, que veniste a salvarme, que se mostró salvándome. En la oscuridad, en la oscuridad, en la oscuridad, de mi vida, un deber, un deber, una luz, un poder ver. Que eres tú, que eres tú, que te mostrarás a mí, a un fiel que se encontró, salvado, por eso estoy agradecido, agradecido, no quisiste por mí, soy feliz, amándote, tu amor fue tan grande y de bajo, me cautivó, soy feliz, adorándote, agradecido, lo quisiste oscitar, soy feliz, amándote, y tu amor, me cautivó, soy feliz, adorándote, buscaba la felicidad, en este mundo malo, y no lo encontré, no entendía que solamente, el verdadero amor está en ti Jesús, agradecido, agradecido, lo que hiciste por mí, soy feliz, amándote, tu amor, y tu amor, me cautivó, soy feliz, adorándote, Jesús, llega en el momento exacto, para rescatarnos, para salvarnos, Jesús, Él no vino por los sanos, sino por los enfermos, hoy Jesús le extiende sus manos de misericordia, Jesús quiere salvarte, quiere rescatarte de esa condición que tú estás, tal vez sumergido en el pecado, sumergido en los vicios, sumergido en la droga, en el alcoholismo, pero Cristo quiero sacarte de esa condición, lo hizo con mi vida, y pude hacerlo contigo, yo te quiero decir en este momento, que si hay esperanza, si hay oportunidad para tu vida, tú puedes salir de esa condición, porque solamente Jesucristo puede libertarte, conocerás la verdad, y la verdad te hará libre, hay un salvador, hay alguien que te ama, hay alguien que murió por ti en la cruz del Calvario, que hoy te está invitando, que vengas a Él, Él quiere un descanso en tu alma, Él quiere romper esas cadenas que tanto te agobian tu vida, Él quiere darte hoy salvación, Él quiere rescatarte, porque Él es el salvador. Jesús, me haces falta para vivir, aunque separado de tu presencia nada puedo hacer, Tú eres el que da sentido a mi vida, te necesito en cada instante, en cada paso que doy, quiero que vayas conmigo, te necesito, Jesús, cada instante de mi vida, te necesito, te necesito, cada instante de mi vida, y siento desfallecer, si tú no estás conmigo, esta vida, esta vida, no es vida, si tú no estás conmigo, te necesito, Jesús, cada instante de mi vida, te necesito, cada instante de mi vida, cada instante de mi vida, esta vida, esta vida, no es vida, esta vida, si tu presencia, no está conmigo, conmigo, si tú necesitas, la vida, la vida, el vacío, el vacío, nuestro corazón, no nos llena el dinero, no nos llena el amor, de un hombre, o de una mujer, lo que tú necesitas, en tu vida, es a Jesús, porque él puede llenar, cada espacio, de tu ser, con su presencia, y puede llenarte, de su paz, y de su amor, ahí donde tú estás, ábrele tu corazón a Jesús, invítale, para que él tome el trono, de tu corazón, y hallarás el descanso, para tu alma, te necesito, Jesús, cada instante de mi vida, te necesito, Jesús, cada instante de mi vida, y siento desfallecer, si tú no estás conmigo, esta vida, esta vida, no es vida, si tu presencia, no va conmigo, y siento desfallecer, si tú no estás, no va conmigo, es vida, si tú no estás, no va conmigo, si tú no estás, y siento desfallecer, este vida, si tú no estás, no va conmigo, Esta vida no es vida Si tu presencia no va conmigo Tal vez tu familia está destruida Es porque Cristo no está tomando control de ella Si tu vida está llena de soledad Llena de tristeza y de frustración Es porque Cristo no está en tu corazón Ahora puedes abrirle tu corazón y decirle Jesús Te entrego mi vida Te entrego mi familia en tus manos Ahora quiero ser direccionado por ti Las bellas palabras de Jesús dijo Separado de mí nada puedes hacer Y esto necesitas entender Lejos de Jesús no puedes hacer nada Separado de su amor, separado de su presencia Solamente es soledad Hay un vacío en el corazón Hay tristeza en el alma Porque este mundo lastima el corazón Pero Jesús es el fiel amigo Que está en toda circunstancia Para cuidarnos Para protegernos Cristina de Jesús no puedes hacer nada No te olvides de Jesús No te olvides de Jesús Y esto necesitas entender No te olvides de Jesús No te olvides de Jesús No te olvides de Jesús Tres la atención ¡Gracias! Este es mi deseo, estar en tu presencia Me presento ante ti, con mi corazón dispuesto Señor Sacrificioso, que arda tu fuego en mí Cuán hermoso es, adorarte Señor Este es mi deseo, estar en tu presencia Me presento ante ti, con mi corazón sincero Señor Sacrificioso, que arda tu fuego en mí Santo, Santo Toda la tierra está llena de tu gloria Con gloria, te doy honra Señor, tú eres digno de recibir adoración Santo, Santo Santo Toda la tierra está llena de tu gloria Gloria, yo te doy honra Tú eres digno Señor, de recibir adoración Por eso te adoro A ti Bendito tu nombre Señor Recibe esta adoración Que suba como olor fragante Cuán hermoso es, adorarte Señor Señor, este es mi deseo Este es mi deseo, estar en tu presencia Me presento ante ti, con mi corazón dispuesto Señor Sacrificioso, que arda tu fuego en mí Cuán hermoso es, adorarte Señor Cuán hermoso es, adorarte Señor Cuán hermoso es, adorarte Señor Este es mi deseo, estar en tu presencia Me presento ante ti, con mi corazón sincero Señor Sacrificioso, que arda tu fuego en mí Gloria, yo te doy honra Señor, Señor Señor, tú eres digno de recibir adoración Y santo, santo, toda la tierra está llena de tu gloria Santo, 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 toda la tierra está llena de tu gloria Señor, Señor Todos tienen que hablarte Señor Santo, 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 De tu gloria Santo, Santo Toda la tierra está llena de tu gloria Toda tu creación Señor Te tiene que adorar Porque solo tú eres tiro Y adoro a ti Señor, he prometido servirte Todos los días de mi vida Y pase lo que pase Venga lo que venga Seguiré adelante Porque mi mirada está puesta en ti Jesús He decidido servirte hasta el final De tu lado no me apartaré Así me cuesta la vida No te dejaré Señor Eres todo para mí Jesús Y pase lo que pase no te dejaré Y pase lo que pase no te dejaré Señor Venga lo que pase no te dejaré Señor Venga lo que venga no me rendiré En la vida hay circunstancias difíciles que vamos a pasar Pero que cosas no te dejaré Pero que cosas no puedes separar del amor de Cristo Si hemos puesto nuestra confianza sigamos adelante Perseveremos en las luchas y en las pruebas En las adversidades y en las adversidades y todo lo que se pueda levantar en Cristo Somos más que vencedores He prometido servirte hasta el final De tu lado no me apartaré Señor Así me cuesta la vida No te dejaré Eres todo para mí Jesús Y pase lo que pase no te dejaré Señor Venga lo que venga no me rendiré Pase lo que pase no te dejaré Señor Venga lo que venga no me rendiré Pase lo que pase no te dejaré Señor Pase lo que pase no te dejaré Señor Pase lo que pase no te dejaré Señor Pase lo que venga no te dejaré Señor Pase lo que venga no te dejaré Señor Pase lo que venga no te dejaré Señor Señor Pase lo que venga no me rendiré Pase lo que venga no te dejaré Señor 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 Pase lo que venga no te dejaré Señor Señor Pase lo que venga no te dejaré 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 Señor Señor Pase lo que venga no te dejaré Señor Pase lo que venga no te dejaré Señor Pase lo que venga no te dejaré Señor Pase lo que venga no me rendiré baw Mi Dios todopoderoso Tú eres santo, soberano Mi Dios todopoderoso Tú eres santo, soberano Mi Dios todopoderoso Mi Dios todopoderoso Señor Tú eres santo, soberano Mi Dios todopoderoso Tú eres santo, soberano Mi Dios todopoderoso Te creaste para adorarte Me salvaste para yo servirte ¿Dónde están aquellos que adoran al Padre en espíritu y en verdad? ¿Dónde están aquellos verdaderos adoradores que derraman su alma delante de su presencia? ¿Dónde están aquellos que adoran al Padre en espíritu y en verdad? En espíritu y en verdad Restaura Señor en este tiempo los verdaderos adoradores Levanta oh Dios Hombres y mujeres que adoran al Padre en espíritu y en verdad Porque en este tiempo se están acabando Porque en este tiempo se están acabando Aquellos que se rinden con todo el corazón Yo quiero ser Señor Un verdadero adorador Que sea de todo Todo, todo pueda rendir todo mi ser Que no lo haga en la emoción ni tampoco en la carne Si no en espíritu y en verdad ¡Gracias! Señor, Tú eres mi alfarero Y por Tus manos quiero ser formado Que Tu presencia habite en mí Quiero tener un corazón distinto Señor, Tú eres mi alfarero Y por Tus manos quiero ser formado Que Tu presencia habite en mí Quiero tener un corazón distinto Cámbiame y renuévame Quiero tener en mi pecho un corazón distinto Señor, Cámbiame y transformame Quiero sentir en mi pecho un corazón distinto Señor Solamente Tu Señor Yo quiero ser formado por Ti, Señor Señor Señor, Tú eres mi alfarero Señor, Tú eres mi alfarero Y por Tus manos quiero ser formado Señor, Tú eres mi alfarero Que Tu presencia habite en mí Quiero tener un corazón distinto Señor, Tú eres mi alfarero Señor, Tú eres mi alfarero Cámbiame y renuévame Señor, Tú eres mi alfarero Señor, y enguévame Quiero sentir en mi pecho un corazón distinto Señor, cámbiame y transfórmame, y quiero sentir en mi pecho un corazón distinto, Señor. Señor, y sentir tu presencia en todo mi ser, y vivir para ti, oh mi Señor, cámbiame y transfórmame, y quiero sentir en mi pecho un corazón distinto, Señor. Cámbiame y renuélame, quiero sentir en mi pecho un corazón distinto, Señor. Ay, del Señor, quiero tener en mi pecho un corazón distinto, ya no un corazón que guarda rencor, ya no un corazón lleno de resentimiento, sino un corazón que sepa amar, un corazón que sepa perdonar, un corazón que tenga misericordia, un corazón recto, un corazón limpio y puro. Cámbiame y renuélame, quiero sentir en mi pecho un corazón distinto, Señor. Señor, cámbiame y transfórmame, quiero sentir en mi pecho un corazón distinto, Señor. Y esta es la promesa, quitaré de vosotros el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, para que puedan andar en mis mandamientos, dice el Señor en su palabra. Dios cambia el corazón, Él nos da un corazón distinto, para que podamos andar en su voluntad. Porque cuando nuestro corazón es cambiado, cambiará nuestras actitudes, cambiará nuestra manera de vivir. No apaguéis el Espíritu, dice la palabra de Dios. En estos tiempos difíciles que vivimos, muchos altares se han apagado, y otros se están apagando cada día. La iglesia se ha divorciado con el Espíritu Santo. Es por ello que hay conformismo, es por ello que hay frialdad y tibieza. El cristiano solamente podrá tener una vida victoriosa cuando se llena del poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dijo, ser llenos del Espíritu, es un mandamiento, la cual hoy en este tiempo, se ha olvidado. Hoy necesitamos volver a arder en el fuego del Espíritu. Los pastores necesitan volver al altar a buscar llenarse de la presencia de Dios. Los ministerios de alabanza necesitan llenarse del poder del Espíritu Santo. Donde el Espíritu Santo es el director, el que toma el control de todo lo que se hace. Padre, ¿cómo están nuestros corazones? ¿Cómo está tu corazón en este momento? ¿Cómo está el fuego en tu vida? ¿Estás avivando? ¿Ese fuego en tu corazón o se ha apagado? Medita un momento, medita ahí un segundo No te vengo a decir Cuanto tiempo tienes como cristiano Pero si quisiera preguntarte Estás lleno de ese poder de lo alto Estás lleno de ese fuego Anhela su presencia cada día El salmista David decía Como el siervo brama por las corrientes de aguas Así clamo por ti oh Dios del alma mía En este momento puedes pedir adiós Y decirle Necesito nuevamente que mi altar vuelva A encenderse, vuelva a arder Ese fuego de tu espíritu Vuelva ahora mi corazón Ven a este lugar Ven a este lugar Santo Espíritu de Dios Está abierto mi corazón Ven a este lugar Ven a este lugar Santo Espíritu de Dios Ven a este lugar Ven a este lugar Ven a este lugar Santo Espíritu de Dios Ven a este lugar Puedes levantar tus manos Cerrar tu vista Y decirle al Espíritu Santo Está abierto mi corazón Espíritu de Dios Oh ven Espíritu Santo Oh ven Apodérate de mí Oh ven Espíritu Santo Oh ven Enciende el altar De mi corazón Enciende el altar Espíritu Santo De los corazones Necesitamos Necesitamos ser avivados Necesitamos de tu presencia Oh ven Espíritu Santo Ven a este lugar Ven a este lugar Ven a este lugar Santo Espíritu de Dios Está abierto mi corazón Ven a este lugar Ven a este lugar Santo Espíritu de Dios Ven a este lugar Ven a este lugar Ay dile con todo tu corazón Ven sobre mi vida Divifícame Restáurame Oh ven Espíritu Santo Oh ven Apodérate de mí Espíritu Santo Espíritu Santo Oh ven Enciende el altar En mi corazón Oh ven Señor Oh ven Señor Enciende el altar En mi corazón Quiero arder Quiero arder Quiero arder Quiero arder En tu presencia Por eso te abro mi corazón Oh ven Espíritu Santo Oh ven Oh ven Apodérate de mí Oh ven Espíritu Santo Oh ven Enciende el altar El Señor El Señor dijo estas palabras A la iglesia de Éfeso Pero tengo contra ti Que has dejado ese primer amor Dejar ese primer amor Es perder esa íntima Comunión con Él Es enfriarse espiritualmente Es el tiempo donde esperamos La venida del Señor Su palabra nos habla Que en los postreros tiempos Por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos se enfriará Las vírgenes insensatas También nos muestran la Escritura Que tuvieron un problema Que no tenían aceite No tenían aceite El aceite es un símbolo Del Espíritu Santo Hoy son pocos Los hombres y mujeres Que buscan a Dios De todo corazón Necesitamos ser avivados Por tu Espíritu Y tu presencia No nos conformemos Necesitamos ver La maravilla de Dios En este tiempo Oh, sí, Señor Enciende el fuego, Señor Yo intercedo por aquellos Que están escuchando esta adoración Enciende el fuego de tu Espíritu En cada corazón Levanta tus manos Levanta tus manos ahí donde estás Llénate del Espíritu Santo Y llénate del Espíritu Santo Como ríos de agua viva Y eres aquel que no tiene ninguna Oh, sí, Señor Derrama tu poder Derrama tu gracia Restaura la vida Padre con tu presencia Y tu Espíritu Y tu Espíritu Nuevamente vuelva Señor A tomar el control De silencia De tus cielos En este tiempo, Señor En estos tiempos Bellidosos En estos tiempos Difíciles Que necesitamos De ti, Señor Oh, gracias Cuidemos su presencia En nuestras vidas No lo apaguemos No lo contristemos Si no lo vivemos El fuego de Dios En nuestras vidas Cada día Jesús Llegaste a mi vida Cuando más te necesitaba Cuán difícil es vivir Lejos de ti, Señor Que hubiera sido De mi vida Si no te hubiera conocido Cuando necesitaba amor Tú me diste, Señor Cuando mi vida No tenía esperanza Llegaste tú con tu luz Y me alumbraste En la oscuridad Cuando mi vida No valía nada De mi vida Una luz Una luz de esperanza Con sus brazos Lleno de amor Mi Jesús Te mostraste a mí Y se mostró A pesar de mi condición Salvándome En la oscuridad Cuando estaba encadenada En el pecado De mi vida Una luz Pude ver En la oscuridad 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 Que se mostró Salvándome En la oscuridad Y ahora puedo decir Agradecido Porque fue grado Lo que hiciste por mí Aún tengo felicidad En mi corazón Soy feliz Amarte Tu amor fue tan grande Tu amor Que me surgiste Y no perderte amor Soy feliz Adorándome Un mil y despreciables De mundo Dios escogió Para avergonzar A los sabios Y entendidos No importa Cual sea tu condición El Señor Vino a buscar Y a salvar Lo que se había perdido Tal vez tú puedes decir Para mí no hay esperanza Pies marcado por la culpa En tu corazón En la oscuridad En la oscuridad Ahí llegaste mi vida Una luz Una luz Una luz Una luz Una luz Una luz de esperanza Eres todo Eres un Señor Un poder Mi Jesús Que veniste A salvarme Que se mostró Salvante En la oscuridad Por eso estoy agradecido 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 Lo que hiciste por mí Soy feliz Amante Tu amor fue tan grande En la oscuridad Me cantido Me cantido Puedo decir Soy feliz Adorándote Agradecido Lo que hiciste por mí En la oscuridad Soy feliz Soy feliz Amante Y tu amor Me cantido Soy feliz Adorándote Buscaba Buscaba la felicidad En este mundo malo Y no lo encontré No entendía que solamente El verdadero amor está en ti Jesús Agradecido Lo que hiciste por mí Soy feliz Soy feliz Amante Amante Señor Y tu amor Me cantido Soy feliz Adorándote Jesús Llega en el momento exacto Para rescatarnos Para salvarnos Él no vino por los sanos Sino por los enfermos Hoy Jesús le extiende Sus manos de misericordia Jesús quiere salvarte Quiere rescatarte De esa condición Que tú estás Tal vez sumergido En el pecado Sumergido en los vicios Sumergido en la droga En el alcoholismo Pero Cristo Quiero sacarte De esa condición Lo hizo con mi vida Y pude hacerlo contigo Yo te quiero decir En este momento Que si hay esperanza Si hay oportunidad Para tu vida Tú puedes salir De esa condición Porque solamente Jesucristo Puede libertarte Conocerás la verdad Y la verdad Te hará libre Hay un salvador Hay alguien que te ama Hay alguien que murió Por ti en la cruz del Calvario Que hoy te está invitando Que vengas a Él Él quiere dar descanso Tu alma Él quiere romper Esas cadenas Que tanto te Agobian tu vida Él quiere darte Hoy salvación Él quiere rescatarte Porque eres el salvador Jesús Jesús Me haces falta Para vivir El que separado De tu presencia Nada puedo hacer Tú eres el que da sentido A mi vida Te necesito En cada instante En cada paso que voy Quiero que vayas conmigo Te necesito Jesús Cada instante de mi vida Te necesito Jesús Cada instante de mi vida Y siento Y siento desfallecer Si tú no estás conmigo Esta vida no es vida Si tú no estás conmigo Si tú no estás conmigo Te necesito Jesús Cada instante de mi vida Te necesito Jesús Jesús Cada instante de mi vida Siento desfallecer Si tú no estás conmigo Esta vida no es vida Si tú no estás conmigo Si tú no estás conmigo Esta vida no es vida Esta vida no es vida Si tu presencia no va conmigo Si tú necesitas de Jesús Ahí puedes abrirle tu corazón El vacío El vacío en nuestro corazón No lo llena el dinero No lo llena el amor De un hombre o de una mujer Lo que tú necesitas en tu vida Es a Jesús Porque Él puede llenar Cada espacio de tu ser Con su presencia Y puede llenar Y puede llenarte de su paz Y de su amor Ahí donde tú estás Ábrele tu corazón a Jesús Invítale Invítale Para que Él tome el trono de tu corazón Y hallarás el descanso Y hallarás el descanso para tu alma Te necesito Te necesito Jesús Jesús Cada instante de mi vida Y siento desfallecer Si tú no estás conmigo Si tú no estás conmigo Esta vida no es vida Si tu presencia no va conmigo Y siento desfallecer Si tú no estás conmigo 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 Esta vida no es vida Si tu presencia no va conmigo Tal vez tu familia está destruida Es porque Cristo no está tomando control de ella Si tu vida está llena de soledad Llena de tristeza y de frustración Es porque Cristo no está en tu corazón Ahora puedes abrirle tu corazón y decirle a Jesús Te entrego mi vida Te entrego mi familia en tus manos Ahora quiero ser direccionado por ti Las bellas palabras de Jesús dijo Separado de mí nada puedes hacer Y esto necesitas entender Lejos de Jesús no puedes hacer nada Separado de su amor, separado de su presencia Solamente es soledad Hay un vacío en el corazón Hay tristeza en el alma Porque este mundo Lastima el corazón Pero Jesús es el fiel amigo Que está en toda circunstancia Para cuidarnos Para protegernos Y esto es la primera palabra Yo tengo que estar llena de soledad Y esto es el fiel amigo Que está en cada uno Y esto es el fiel amigo Yo quiero ser el fiel amigo Que está en la otra Yo quiero ser el fiel amigo Gracias por ver el video. 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 Todos... En la vida... Que Dios... Los... Bendito... Mi Dios... Te... Tú... 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 Quiero tener un corazón distinto Cámbiame y renuédame Quiero tener en mi pecho un corazón distinto Señor Cámbiame y transfórmame Quiero sentir en mi pecho un corazón distinto Señor Solamente tu Señor puedes darme un corazón distinto Solamente tu puedes darme un corazón de carne que pueda tener sentimientos Cámbiame Señor Forma mi carácter Forma mi vida Soy como barro Tú eres mi alfared Yo quiero ser formado por ti Señor Señor Tú eres mi alfarero Y por tus manos quiero ser formado Que tu presencia habite en mí Quiero tener un corazón distinto Quiero tener un corazón distinto Señor Señor Cámbiame y transfórmame Y quiero sentir en mi pecho un corazón distinto Señor Señor Y sentir tu presencia en todo mi ser Y sentir tu presencia en todo mi ser Y vivir para ti Y vivir para ti Oh mi Señor Señor Cámbiame y transfórmame Quiero sentir en mi pecho un corazón distinto Señor Cámbiame y renuélame Cámbiame Quiero sentir en mi pecho un corazón distinto Señor Cámbiame y renuélame Ahí del Señor Quiero tener en mi pecho un corazón distinto Ya no un corazón que guarda rencor Ya no un corazón lleno de resentimiento Sino un corazón que sepa amar Un corazón que sepa perdonar Un corazón que tenga misericordia Un corazón recto Un corazón limpio y puro Déjate formar en esta noche por el alfared Y cámbiame y renuélame Quiero sentir en mi pecho un corazón distinto Señor Cámbiame y transfórmame Quiero sentir en mi pecho un corazón distinto Señor Y esta es la promesa Quitaré de vosotros el corazón de piedra Y os daré un corazón de carne Para que puedan andar en mis mandamientos Para que puedan andar en mis mandamientos Dice el Señor en su palabra Dios cambia el corazón Él nos da un corazón distinto Para que podamos andar en su voluntad Porque cuando nuestro corazón es cambiado Cambiarán nuestras actitudes Cambiarán nuestra manera de vivir No apaguéis el espíritu Dice la palabra de Dios En estos tiempos difíciles que vivimos Muchos altares se han apagado Y otros se están apagando cada día La iglesia se ha divorciado con el Espíritu Santo Es por ello que hay conformismo Es por ello que hay frialdad y tibieza El cristiano Solamente Podrá tener una vida victoriosa Cuando se llena Del poder del Espíritu Santo El apóstol Pablo dijo Ser llenos del Espíritu Es un mandamiento La cual hoy en este tiempo Se ha olvidado Hoy necesitamos Volver a arder en el fuego del Espíritu Los pastores necesitan volver Al altar a buscar Llenarse de la presencia de Dios Los ministerios de alabanza necesitan Llenarse del poder del Espíritu Santo Y la iglesia en general Necesita hoy Volver a aquella senda antigua Donde el Espíritu Santo Donde el Espíritu Santo es el director El que toma el control de todo lo que se hace ¿Cómo están nuestros corazones? ¿Cómo está tu corazón en este momento? ¿Cómo está el fuego en tu vida? ¿Estás avivando? ¿Ese fuego en tu corazón o se ha apagado? Medita un momento Medita y un segundo No te vengo a decir ¿Cuánto tiempo tienes como cristiano? Pero si quisiera preguntarte ¿Estás lleno de ese poder de lo alto? ¿Estás lleno de ese fuego? ¿Anhela su presencia cada día? El salmista David decía Como el ciervo brama por las corrientes de aguas Así clamo por ti, oh Dios del alma mía En este momento puedes pedir a Dios Y decirle Necesito nuevamente que mi altar vuelva a encenderse Vuelva a arder Ese fuego de tu Espíritu Vuelva ahora mi corazón Ven a este lugar Ven a este lugar Santo Espíritu de Dios Está abierto mi corazón Ven a este lugar Ven a este lugar Santo Espíritu de Dios Ven a este lugar Ven a este lugar Ven a este lugar Santo Espíritu de Dios Ven a este lugar Ven a este lugar Ven a este lugar Puedes levantar tus manos Cerrar tu vista y decirle al Espíritu Santo Está abierto en mi corazón Está abierto mi corazón Oh ven Espíritu Santo Oh ven Apodérate de mí Oh ven Espíritu Santo No ven Enciende el altar Enciende el altar Enciende el altar Espíritu Santo Enciende el altar Necesitamos de tu presencia, oh, ven Espíritu Santo Ven de este lugar, ven de este lugar Santo Espíritu de Dios, está abierto mi corazón Ven de este lugar, ven de este lugar Santo Espíritu de Dios, ven de este lugar Ay, dile con todo tu corazón, oh, ven sobre mi vida Divifícame, restáurame, oh, ven Espíritu Santo Oh, ven, apodérate de mí Oh, ven, Espíritu Santo Oh, ven, enciende el altar de mi corazón Oh, ven, Señor Enciende el altar de mi corazón Quiero arder, quiero arder en tu presencia Por eso te abro mi corazón, oh, ven Espíritu Santo Oh, ven, Espíritu Santo, oh, ven, enciende el altar de mi corazón El Señor dijo estas palabras a la iglesia de Éfeso Pero tengo contra ti que has dejado ese primer amor Dejar ese primer amor es perder esa íntima comunión con Él Es enfriarse espiritualmente Es el tiempo donde esperamos la venida del Señor Su palabra nos habla que en los postreros tiempos Por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará Las vírgenes insensatas también nos muestran la Escritura Que tuvieron un problema Que tuvieron un problema, que no tenían aceite No tenían aceite El aceite es un símbolo del Espíritu Santo Hoy son pocos los hombres y mujeres Que buscan a Dios de todo corazón Pero necesitamos ser avivados por tu Espíritu y tu presencia No nos conformemos, necesitamos ver la maravilla de Dios en este tiempo Yo intercedo por aquellos que están escuchando esta adoración Encienda el fuego de tu Espíritu en cada corazón Levanta tus manos ahí donde estás Y ábrele tu corazón y el Espíritu Santo Enciende el fuego en mi corazón Y recibe más de su presencia Recibe ese fuego de lo alto Recibe esa presencia maravillosa Ay llénate, llénate, llénate del Espíritu Santo Como ríos de agua viva Corran en todo tu ser Se va ahora, se va ahora el desánimo Se va ahora el conformismo Se va ahora todo lo que está impidiendo tu vida Para que puedas adorarte Se va ahora en el nombre de Jesús Y viene la fortaleza de lo alto Porque Él da fuerza al cansado Y multiplica sus fuerzas aquel que no tiene ninguna Oh, sí, Señor, derrama tu poder Derrama tu gracia Restaura la vida, Padre, con tu presencia Y tu Espíritu nuevamente vuelva Señor, a tomar control de tu iglesia De tus cielos en este tiempo, Señor En estos tiempos peligrosos En estos tiempos difíciles Que necesitamos de ti, Señor Oh, gracias Cuidemos su presencia en nuestras vidas No lo apaguemos, no lo contristemos Si no, vivemos El fuego de Dios en nuestras vidas cada día Jesús Llegaste a mi vida Cuando más te necesitaba Cuán difícil es vivir lejos de ti, Señor Que hubiera sido de mi vida Si no te hubiera conocido Cuando necesitaba amor Tú me diste, Señor Cuando mi vida no tenía esperanza Llegaste tú con tu luz Y me alumbraste En la oscuridad Cuando mi vida no valía nada De mi vida Una luz Una luz de esperanza Con sus brazos llenos de amor Mi Jesús Te mostraste a mí Y se mostró A pesar de mi condición Salvándome En la oscuridad Cuando estaba encadenado En el pecado En la oscuridad En la oscuridad En la oscuridad Agradecido Porque fue lo que hiciste por mí Aún tengo felicidad en mi corazón Soy feliz Amarte Tu amor fue tan grande Tu amor Me canté por verdad de amor Soy feliz Adorás Lo mil y despreciado de este mundo Dios escogió para avergonzar a los sabios inentendidos No importa cual sea tu condición El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Tal vez tú puedas decir para mí no hay esperanza Fui desmarcado por la culpa en tu corazón En la oscuridad Ahí llegaste mi vida Una luz Tu deber Tu deber Salud de esperanza Eres tú Eres tu Señor Mi Jesús Que veniste a salvarme Que se mostró Salvándome En la oscuridad En la oscuridad De mi vida Salvándome Por eso estoy agradecido Por eso estoy agradecido Agradecido Lo que hiciste por mí Soy feliz Adorándote Soy feliz Soy feliz Amándote 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 Y tu amor Me cautivó Soy feliz Soy feliz Soy feliz Adorándote Buscaba la felicidad En este mundo malo Y no lo encontré No entendía que solamente El verdadero amor está en ti, Jesús Agradecido 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 Lo que hiciste por mí Soy feliz Amándote Soy feliz Amándote Tu amor Y tu amor Me cautivó Soy feliz Adorándote Amándote Jesús Llega en el momento exacto Para rescatarnos Para salvarnos Él no vino por los sanos Sino por los enfermos Hoy Jesús te extiende Sus manos de misericordia Jesús quiere salvarte Quiere rescatarte de esa condición que tú estás Tal vez sumergido en el pecado Sumergido en los vicios Sumergido en la droga y el alcoholismo Pero Cristo quiero sacarte de esa condición Lo hizo con mi vida Y pude hacerlo contigo Yo te quiero decir en este momento Que si hay esperanza, si hay oportunidad para tu vida Tú puedes salir de esa condición Porque solamente Jesucristo puede libertarte Conocerás la verdad y la verdad te hará libre Hay un salvador, hay alguien que te ama Hay alguien que murió por ti en la cruz del Calvario Que hoy te está invitando que vengas a Él Él quiere dar descanso a tu alma Él quiere romper esas cadenas que tanto te agobian tu vida Él quiere darte hoy salvación Él quiere rescatarte Porque Él es el salvador Jesús Me haces falta para vivir Aunque separado de tu presencia nada puedo hacer Tú eres el que da sentido a mi vida Te necesito en cada instante En cada instante de mi vida Te necesito Jesús Cada instante de mi vida Y siento desfallecer Si tú no estás conmigo Te necesito en cada instante de mi vida Te necesito en cada instante de mi vida Te necesito en cada instante de mi vida Y siento desfallecer Si tú no estás conmigo Esta vida no estás conmigo Si tú no estás conmigo Y 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 tú no estás conmigo Ahí donde tú estás Ábrele tu corazón a Jesús Te necesito en cada instante de mi vida Te necesito en cada instante de mi vida Y siento desfallecer Si tú no estás conmigo Esta vida no es vida Si tu presencia no va conmigo Y siento desfallecer Si tú no estás conmigo Esta vida no es vida Si tu presencia no va conmigo Y siento desfallecer Si tú no estás conmigo Esta vida no es vida Si tu presencia no va conmigo Tal vez tu familia está destruida Es porque Cristo No está tomando control de ella Si tu vida está llena de soledad Llena de tristeza y de frustración Es porque Cristo no está en tu corazón Ahora puedes abrirle tu corazón Y decirle Jesús Te entrego mi vida Te entrego mi familia en tus manos Ahora quiero ser direccionado Por ti Las bellas palabras de Jesús Jesús dijo Separado de mí nada puedes hacer Y esto necesitas entender Hijos de Jesús no puedes hacer nada Separado de su amor Separado de su presencia Solamente es soledad Hay un vacío Hay un vacío en el corazón Hay tristeza en el alma Porque este mundo Lastima el corazón Pero Jesús es el fiel amigo Que está en toda circunstancia Para cuidarnos Para protegernos